Ssss, a相信, aadecí El obvio vale pa' que niente la verdadera diferencia A cенно por acá Qué llorado el Estado lo que estamos bologna haciendo la competencia Y este que te habla es crazy Ni la papaleta A ustedes hay que repetirle las cosas mil veces Yo no soy el que limita Yo soy el que se parece Hablar de mi Sería una flexura Si las naves espaciales no superan esa altura A ustedes hay que repetirle las cosas mil veces Yo no soy el que imita Yo soy el que se parece Hablante mí, sería una fecha. Si las aves espaciales no superan esta idea. Afanteando de policlínico, tomen destroza. De pescado no vien de tiempo, y calandra que espoza. Dice el Testamento que siempre le digo a la robosa. Que la letra mía viene más que asunto y peligrosa. Que el soporte es la cosa y muchas lenguas pegabosas. Que dicen que yo le llego a la carroza. Siempre saludado para el día. Que lo hago y fiesta aún sabiendo que son los primeros que de mí hablan fiesta. Yo tranquilo, calmao, y trabajando el baño, y en cuatro días hablo, lo que no hablan es tres años, rechazo yo que engaño, que me están haciendo daño, intentan destruir, mami, y afectan cualquiera del baño. No quiero ser a rival y decir lo que se está viviendo, recuerden que si me mencionan, ma'o, me voy creciendo, baby. Que conmigo nadie puede, porque la saliva mía vale mucho más que ustedes. A ustedes hay irrepetible las cosas mil veces, yo no soy el que limita, yo soy el que se parece. Hablar de mí, sería una frecura, si las naves espaciales no superan esta altura. A ustedes hay que irrepetible las cosas mil veces, yo no soy el que limita, yo soy el que se parece. Hablar de mí, sería una frecura, si las naves espaciales no superan esta altura. Acuérdense, acuérdense de lo que canto, a los vivos les doy fuerza y a los muertos los levanto. No, no, imagínate que cause espanto, creo que eso le pasó a ustedes por hablar tanto. Si me quieres llegar así, mi sueño va a ser mejor que yo, ¿tú crees que pueda vencer? Claro que no, el problema es que se sienta delito y en el barrio que me gusta la pierna, nadie me abre. Y me estás mirando como la fuerza desde los almuerzas, recuerden que yo me dice que en la unión está la fuerza. No es siempre quítate los guantes que te cuantorrao, que es igual y la potencia de los reyes te va a quedar. Mira, 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 dejen la confusión y apriéndanse. A ustedes hay que repetirle las cosas mil veces, yo soy el que limita, yo soy el que se parece. Hablar de mí, sería una frecua, si las naves espaciales no superan esta altura. Con ustedes hay que repetirle las cosas mil veces Yo soy el que limita, yo soy el que se parece Hablar de mí, sería una fechura Si las naves espaciales no superan esta altura Vamos a ir a la conclusión Que no es lo mismo Esto es otra cosa que es súper diferente Nuevo talento, traición y la potencia Para que en las partes el respeto no hay esta pie con chino Que están diciendo que soy un invitador No hay necesidad de ningún tipo Esto fue la voz que me dio la mano de naturaleza Que clase está así, yo Así todo es que acabo con ustedes, eh Me dan cuenta que Yo si tengo lírica y flow Para exterminarlo a ustedes Y más ahora que, imagínate Que ando con la evolución digital DJ y yo Es incontrolable No hay quien pueda controlarlo, caballero De verdad que es imposible Tremenda calidad de música Esto es y quizá a lo play, play, bla, bla, bla Es mismo de siempre, caballero Mandaré saludos a personas en estudio Que están presentes día a día aquí Paso a paso conmigo Y viene el chico del barrio En las buenas y en las malas Entiende, no como ustedes, caballero Que todo el tiempo Lo único que hicieron fue hablar más de mí Por gusto, caballero Uno trabajando Tallaíto tratando de dar sorpresa Y ustedes Hablando más de mí Si saben que crees igual de la potencia Es un salvaje en esta música Reconozco que hay muchos talentos Que son mejores que yo Pero en el talón que estoy Dios mío, ellos saben que tienen que contar conmigo Aparte que A papá se respeta Sinceramente Saludos pa' todos los barrios Y principalmente A San Miguel del Padrón Saludos pa' todos los barrios Las nubes emocionales Las nubes emocionales